El 19 de noviembre, Coinsquare tuvo que cerrar temporalmente sus operaciones para investigar una actividad inusual en su plataforma. Apenas un mes después de convertirse en la primera plataforma canadiense de comercio de criptomonedas en ser registrada por la Organización Reguladora de la Industria de la Inversión de Canadá, IROC, Coinsquare sufrió una violación de datos que comprometió la información personal de los usuarios. El 19 de noviembre, Coinsquare tuvo que cerrar temporalmente sus operaciones para investigar una actividad inusual en su plataforma. Sin embargo, varios días de medidas proactivas permitieron a Coinsquare reanudar sus operaciones gradualmente. Volveremos a habilitar los depósitos de criptomonedas poco después de la ventana de mantenimiento y los retiros de criptomonedas seguirán poco después. En un correo electrónico de seguimiento a los inversores, Coinsquare admitió que su base de datos de clientes con información personal quedó expuesta durante el incidente, al que muy probablemente accedió un tercero. La base de datos filtrada incluía información personal de los usuarios, como nombres, direcciones de correo electrónico, direcciones residenciales, números de teléfono, fechas de nacimiento, identificaciones de dispositivos, direcciones de billeteras públicas, historial de transacciones y saldos de cuentas. Coinsquare confirmó además que no se expusieron contraseñas, añadiendo que, observamos que sus activos siempre han estado, y siguen estando, seguros en el almacenamiento en frío y no están en riesgo. Aunque el exchange no ha detectado que ningún actor malo haya accedido a la información comprometida, el comunicado oficial advierte a los usuarios que cambien sus contraseñas, habiliten la autenticación de dos factores, dos FA, y utilicen credenciales diferentes para las distintas plataformas. Coinsquare aún no ha respondido a la solicitud de comentarios de Cointelegraph. El exchange de criptomonedas canadiense Bitbo pudo dar marcha atrás en su acuerdo de adquisición con FTX gracias al largo proceso de aprobación del acuerdo por parte de los reguladores locales. La firma enfatizó que sus operaciones no se han visto afectadas, pues Bitbo no tiene ninguna exposición material a FTX ni a ninguna de sus entidades afiliadas.